Hola, somos Glo y Ada. Trabajamos como carnicera en Montegrande. Las mujeres, todo lo que nos proponemos, podemos. Nosotros cuando le dijimos a mi marido, nosotros hacemos cargo de la carnicería, y dijo, ¿ustedes? Y bueno, acá estamos. Se arrancamos con un carnicero y bueno, por cuestiones personales nos tuvo que dejar. Cerrar no era la opción, entonces dijimos, nos ponemos nosotras. Lo hicimos como sin pensarlo, sin pensar en el que dirán o en qué dirán los hombres si nos ven en el mostrador. Fuimos como muy seguras de nosotras mismas y dijimos, listo, vamos a hacerlo y acá estamos. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en la carnicería? Y esto le gustó, me gusta más, viste, el hecho de hablar con la gente, dialogar con las abuelas, me gusta. Si bien ya veníamos trabajando, hacíamos no tan fuerte tan en el mostrador, pero sí conocemos, tenemos conocimiento de los cortes, de cómo se maneja, y ahora hacemos todo. Trozamos pollo, cortamos, bueno, atendemos al público, las clientas súper contentas, bueno, los clientes también contentos. La verdad es que hasta ahora no recibimos críticas, o sea, todo es buena energía. Ingeniería!